Hola de nuevo amigos de Spanish Around, yo soy Fera Albarrán y el día de hoy estamos en el Parque México, en la Ciudad de México Hoy vamos a hablar con la gente acerca de sus palabras favoritas del español, así que vamos a ver que nos encontramos el día de hoy Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, bien Qué bueno, pues el día de hoy estamos platicando con la gente acerca de cuál es su palabra favorita del español ¿Cuál es tu palabra favorita del español? Mi palabra favorita es árbol Ok, y nos puedes decir, describir más bien qué es un árbol Un árbol es un ser vivo que existe entre la tierra y el aire, tiene raíces, tiene ramas, es un tronco y bueno, básicamente son los que limpian nuestro oxígeno ¿Nos puedes contar cuál es tu palabra favorita del español? Tengo varias, pero yo creo que la primera sería familia y la segunda sería quincena ¿Nos puedes decir por qué? ¿Por qué te gustan estas dos? Quincena porque mi familia y yo somos familia típica mexicana muégano Y tengo dos hijos aparte y quincena porque gracias a mi trabajo persigo una quincena y puedo invitar a mi familia y a mis hijos a salir Ay, qué bonito Iridiscencia Efímero Fluorescencia Mi palabra favorita creo que es taco ¿Por qué? Bueno, básicamente me encantan los tacos y aparte pues creo que en cualquier parte del mundo reconocen la palabra taco Eso está padre, es internacional Internacional, 100% Pues bueno, cuéntanos cuál es tu palabra favorita del español Mi palabra favorita del español es agitación Ok, ¿y nos puedes decir qué es la agitación? Bueno, yo lo que primero me viene en la cabeza es la agitación del agua y me gusta pensar inmediatamente en esa imagen En el agua, como en movimiento Claro que puede tener otras connotaciones, pero a mí me gusta pensar en esa Perro Ay, ¿por qué tu palabra favorita es perro? Porque son mi cosa favorita Cosa, ¿no? Sí Son mi ser vivo favorito Perfecto, igual que con Carla nos puedes ayudar a describir qué es un perro Un perro es una abuelita de amor Y bondad y puras cosas buenas Entonces, cuéntanos cuál es tu palabra favorita del español Agua ¿Por qué? No sé, me gusta el mar y así O sea, todo lo que tiene que ver con el agua y es color azul y me gusta el azul Pues yo creo que es güey porque pues es una palabra como con mucho significado pero es muy difícil de explicar y tiene muchos usos y este... y ya pues es como súper universal, bueno aunque suene contradictorio pero es súper universal en México Güey ¿Nos puedes contar cuál es tu palabra favorita del español? Ah, pues comida ¿Por qué? Ah, por la diversidad que tenemos, ¿no? Sobre los alimentos, tenemos mucha diversidad ¿Y hay alguna palabra, o sea, algún platillo que te guste su nombre así que digas, ah, me gusta esa palabra? Ay, pues el mole Ah, el mole es tradicional en todos lados, ¿no? Sí ¿Puedes describirnos qué es el mole? El mole es una composición de chiles, especias y semillas que todo eso lo fríen, lo muelen y dependiendo qué tipo de mole sea, mole de Oaxaca que es el negro o mole poblano que es el rojo, también tenemos mole verde Entonces, este, dependiendo qué tipo de esos moles es lo que necesita llevar O bueno, compártenos cuál era tu otra palabra que pensaste Yo lo que estaba pensando era en Cuauhtémoc Oh, está padre Porque siento que es un personaje, bueno es un nombre que se ha utilizado para distintos personajes interesantes como en la historia de México Fue emperador, Cuauhtémoc Luego de Cárdenas y luego se me ocurre el futbolista Entonces creo que todos forman muy bien como una parte importante de México Perfecto Xoluis Cuincle Lápiz Lazuli Te refieres a alguien diciéndole güey, pero pues puede ser ¿a quiénes? Pues yo creo que lo uso más como para las personas, ¿sabes? O sea, como para hablarle a alguien, es como de que oye güey y ya ¿Le hablas así a tus amigos? No sé Ajá, a mis amigos ¿Sobre todo? Sí, de hecho yo creo que nada más a ellos Ok, perfecto ¿Conoces especies de árboles que puedas nombrar? Las jacarandas, el árbol de tul, árbol de naranjo, árbol de limón, pienso más como en árboles brutales tal vez En el árbol de flores de Nochebuena Ok, perfecto Muy bien, muchas gracias ¿Qué significa muégano? Ah, muégano es un dulce como mexicano, creo que sí es mexicano porque no lo he visto en otro lado Que es como pedacitos así de galletas chiquitos, gorditos, que es de harina en realidad Pero están cubiertos como de caramelo y entonces van unidos y se hace así como una bolita Y entonces todos están así pegados y luego para despegarlos tienes que morderlos muy fuerte Eso es un mágano ¿Tienes alguna otra? Amigo Ok Sí, yo creo que sería apapacho ¿Sabes qué significa apapacho? Pues, sé cómo hacerlo Como tal el significado lo podría decir a la razón de mi experiencia Yo creo que el apapacho es este acto de acariciar a una persona de muchas formas No nada más físicamente sino incluso a través de los sentimientos o incluso también a través de la compañía Una sensación de calidez Perfecto, ¿sabías que apapacho significa abrazar el alma en náhuatl? No, no sabía Bueno, ya lo sabes Genial Amigos Muégano Apapacho Agua Agitación Palabra rara, creo que alfombra es una palabra muy rara Ok ¿Por qué? No lo sé, solo creo que a lo mejor la he repetido muchas veces Sí, entonces se vuelve rara y alfombra ya solo como que en mi mente viene una palabra rara Ok Oye, ¿puedes describir qué es una alfombra nada más? Una alfombra es una cubierta de tela gruesa que cubre el piso para no pisarlo directamente Alfombra Etéreo Inefable Sonámbulo Oye, ahora ya para acabarnos, ¿puedes decir qué significa tu nombre o qué es un aura? Pues, aura es como un halo que todos tenemos respecto a nuestro mood o a nuestro carácter o a lo que sintamos, ¿no? Eso es el aura como tal, también está el libro, que es muy bueno Y ya Bueno amigos, ahora los invitamos a que se vuelvan miembros de Spanish Around en Patreon Lo pueden hacer dándole click al link que va a aparecer en la caja de descripción Cuando lo hagan, van a poder obtener las transcripciones de este y del resto de nuestros episodios Ejercicios interactivos, el vocabulario más importante, audios y videos descargables y muchas cosas más No olviden decirnos acá abajo cuáles son sus palabras favoritas del español La mía es fluorescencia Porque además de que tiene como muchas vocales y muchas consonantes mezcladas Me recuerda mucho a mi infancia porque estaban de moda los colores fluorescentes Nos vemos en el siguiente episodio Chao Chau 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 Chau